¿Eras una vez? Una hoja que vivía felizmente en un árbol con su familia y amigos. Pasaron los meses y con ellos las estaciones. Y un día, de repente, sucedió algo totalmente inesperado. Una fuerte y duradera brisa interrumpió su feliz vida. A causa de aquella brisa, la hoja vio caer a su amiga Marta. Y así, poco a poco, se fueron cayendo todos y cada uno de sus amigos. La hoja se negaba rotundamente a dejarse llevar por la brisa. Poco después, descubrió que esa brisa se trataba de un cambio de estación. Había llegado el otoño. Su familia también cayó. Y así la hojita se quedó sola en su árbol. Se agarraba bien fuerte para no caerse e ignoraba a sus amigos, que le decían desde abajo que se tirase. Pero ella tenía mucho miedo. Pasaron los días y, de un momento a otro, dejó de ver a su familia y amigos. La hoja se preocupó tanto que, sin pensarlo, se dejó caer para buscarles. Del miedo, la hojita cerró los ojos y, cuando los volvió a abrir, estaba en un nuevo árbol, rodeada de sus amigos y de su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!